Javi, buenos días. Buenos días. Bueno, hay que estar hoy, ¿no? El cumpleaños del míster y el jefe de prensa, pues hay que celebrarlo, ¿no? Sí, lo estaban celebrando. Ya vi que lo levantaron ahí, pero bueno, sí, un día feliz para ellos, ¿no? Porque el míster cumple años y Pedro fue ayer y, bueno, felicitarles. Y el subministro es un buen sitio, ¿no? Decimos a futbolistas las palmas de Pedro Vega, ¿no? Los pollitos en... Sí, sí, aprovechar que tiene un asadero de pollo, pues nos trae algunos pollos papás y vamos a hacer un asadero ahí, ¿no? Bueno, igual bien, lo que es el fútbol, ¿no? Terminó la primera vuelta y la verdad que el equipo general, muy bien, ¿no? La nota, a todo le sale nota alta. Sí, yo creo que hemos cumplido el objetivo en la primera vuelta, ¿no? Que era estar en la zona de Liguilla y yo creo que el equipo lo está haciendo bastante bien, ¿no? Empezamos un poco dubitativos, pero a medida que iba avanzando el campeonato pues nos hemos asentado y hemos encontrado el nivel y yo creo que si seguimos trabajando como lo estamos, pues iremos a más. Javi, se está rumoreando mucho que podría llegar un nuevo centrocampista, se habla también de un mediapuntón delantero no sé cómo analizas un poco, ¿puede existir más competitividad si cabe en esa zona donde tú te mueves? Sí, eso siempre, ¿no? Ya hay buena competencia, si encima viene más, pues agradecido sea, ¿no? Porque todo lo que sea bueno para mejorar al equipo y ayudarnos, pues, que sea bienvenido. Hablando de la competencia, Javi, el año pasado jugaste prácticamente todo, este año te estás viendo que está Hernán, está Vicente David González ahora recuperado, con Nauce Alemán también reubicado en esta zona de la medular, ¿cómo te ves esta temporada en lo personal? Bueno, en lo personal yo sigo trabajando como siempre, ¿no? Y la verdad que todos están a un gran nivel, la competencia es buena, se están viendo en los entrenamientos y yo creo que el Mista está por la mejor opción, ¿no? El que mejor está o el que mejor requiere para cada partido. Yo creo que cada vez que sale uno intenta hacer al máximo y se nota en el terreno del juego, ¿no? Yo creo que eso es bueno para todos porque te aumenta tu nivel y aumenta el de los demás y al final lo bueno es para el equipo. Bueno, sí, 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 incérate un poquito Estás jodido, ¿no? No, es que no es que esté jodido Lo del año pasado es que fue imposible, ¿no? Es prácticamente imposible hacerlo Jugar todos los partidos y 90 minutos Yo sé que eso no lo puedo hacer todos los años Y es más, me ha condicionado el tema de la lesión Al principio de temporada He estado a un nivel medio He subido, he bajado, así He estado constantemente en altibajo Así que yo creo que hasta que no encuentre mi nivel óptimo Pues seguiré entrenando, ¿no? ¿Consideras que el nivel óptimo todavía no ha llegado en lo que va de liga? No, sí, 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 sí ha llegado En algunas circunstancias han llegado Lo que después tuve otro pequeño parón antes del Córdoba Y otras me condicionó Pero bueno, yo creo que estoy trabajando bien Y eso ya se verá, ¿no? También los compañeros lo están haciendo bastante bien Estamos quedando partidos y eso es lo que interesa ahora mismo Hablando de partidos Complicado como todos el próximo sábado Porque también el Racing se está jugando muchísimo, ¿no? Para salir del descenso Sí, el Racing se está jugando mucho Parece que ha empezado mejor desde que vino el nuevo entrenador Y yo creo que no los va a complicar siempre El Racing es un equipo que está cambiando continuamente Y yo creo que incluso en estos partidos lo ha hecho bastante bien Y nosotros vamos a estar en nuestra línea, ¿no? No tenemos que fijarnos tampoco en el contrario Porque si nosotros seguimos haciendo como lo estamos haciendo Saliendo a morder Y demás, pues yo creo que no habrá problema ¿El equipo aspira todo, no? Bueno, ya se ha visto, ¿no? Que desde la Copa con el Betis Pues yo creo que pudimos haber hecho un poquito más, ¿no? Porque nos merecimos mucho más Pues hasta el fin de semana, ¿no? Que se vio como estuvimos ahí Aunque yo creo que fue un resultado engañoso hasta el final Con el 2-2 Porque deberíamos de haber materializado las ocasiones mucho antes Y finalizado el partido Pero bueno, yo creo que ahora mismo no nos ponemos techo Pero hay que ir con calma Javi, ¿es exagerado pensar en el ascenso directo? Bueno, estamos a 5 puntos, ¿no? Yo creo que imposible no es nada Tenemos que ir partido a partido Y poco a poco Tampoco vamos a pensar ya en ascenso directo y demás Sino aquí tranquilito Javi, tú dices que pasó la primera vuelta El equipo va bien Se piensa en lo que es el ascenso directo Pero al equipo le está costando algunos partidos, ¿no? Eso sufre demasiado Bueno, por ahora nos cuestan todo Todos los partidos son complicados Y nos complica del contrario Pero yo creo que el otro día no se había dado nunca, ¿no? En el minuto 4-2-0, ¿no? Nosotros ni nos lo creíamos Pero ya tiene que llegar un partido que estemos tranquilitos Y parecía que iba a ser de la semana pasada Y no fue así Pero bueno, yo creo que es como estoy diciendo Que si seguimos trabajando en esta línea y demás Yo creo que todos los partidos van a ser complicados Tenemos que estar al 100% todos para poder ganar los partidos Y yo creo que si seguimos así puede ser algo Ya estás contento por lo de tu hermano, ¿no? Porque el año pasado fue un año duro Pero este año está que se sale, ¿eh? Sí, yo creo que estoy más contento yo que él mismo, ¿no? De que juegue Porque ya se lo merecía El año pasado aguantó bastante Tuvo oportunidades al final de liga Que es cuando ya no nos jugábamos nada Y yo creo que yo me alegro bastante por él Le están saliendo las cosas Y así va, sí, va adelante Esto, Javi, el otro día El año pasado ya hablábamos con el director técnico Y nos decían Es que las palmas están siendo sorprendentes Sobre todo en campo Es decir, hay un canterano que cubre una plaza Se lesiona al canterano Y sale otro de la cantera también En el mismo puesto Y lo hace igual o mejor Vamos, ¿qué? ¿Sabes? Y también del lateral zurdo Hay un y de repente sale otro canterano Que perfectamente O sea, en ese aspecto Estamos en la Unión Deportiva Está con una salud espléndida Sí, parece que sí, ¿no? Parece que los canteranos Los que salen, bueno Los que han salido de la Unión Deportiva De la cantera Pues lo están haciendo bastante bien En el caso de mi hermano mío De Hernán Ahora mismo que lo está haciendo bastante bien Pues yo creo que es un trabajo Que viene desde abajo, ¿no? Y también ahí viene la motivación Confianza Y lo que te dan los partidos, ¿no? El seguir aumentando tu nivel ¿A mí crees que hay alguna relación En que el vestuario se lleve bien Y la clasificación? Sergio Lobera decía Que el éxito se debe a nosotros Y al ambiente que hay en el vestuario Aparte de que el ambiente Tanto el año pasado como este Es espléndido Nos llevamos bastante bien de siempre Lo que es que este año Yo siempre lo he dicho Que se han juntado par de ellos Que ya se conocían anteriormente Y las bromas son a más Entonces Ya recuerdo Navidad a las bombas Así que No hay que decir nada más Yo creo que es un vestuario bastante unido Gracias Buen provecho Sentir en los mollos